Desde la Biblioteca Pública de los Barrios Surorientales con Familiar de Nariño hacemos una cordial invitación a todas las personas para que vengan, conozcan, disfruten a través del taller de Lecto Aventura, nuestra hermosa área. Recuerden, para todos los niños de 0 a 5 años. Bueno, principalmente que los niños con el material que hay en el área vayan desarrollando destrezas y habilidades para su desarrollo integral. Claro que sí, el horario que está prestando esta área de ludoteca es de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 5. También estamos invitando a todos los jardines, a todas las madres comunitarias y todos los niños que tengan de 0 a 5 años para que vengan, conozcan y disfruten. Y este espacio puede ser disfrutado en compañía de los padres de familia, también los jardines infantiles. Los preescolares pueden solicitar los servicios para que lo conozcan y lo disfruten.